Carabineros y la Seremi de Transporte lanzaron en la región una nueva campaña de prevención vial destinada a disminuir los accidentes de tránsito en los días de lluvia, los cuales aumentan un 15% con el pavimento mojado. Conducir lento, frenar suave, mantener la distancia con el vehículo antecesor son algunos de los consejos que entregaron a los conductores durante la jornada. Uno de los momentos más peligrosos es cuando caen las primeras gotas de agua, las cuales se juntan con el aceite que botan los automóviles, haciendo más resbaladizo el pavimento, generando junto a otras causas cinco fallecidos diarios por accidentes de tránsito en el país. En la oportunidad, personal de fiscalización del Ministerio de Transporte junto a Carabineros entregaron algunos volantes y conversaron con los conductores, con el objetivo de concientizarlos sobre los riesgos que se corren al manejar en pavimento mojado y es evitar que su viaje finalice trágicamente.